Y queremos darle la bienvenida a Dulce. Dulce, me parece que ya te vi conectada. Ya estás. Hola, Dulce. Bueno, me gustaría presentarles a Dulce Álvarez. Dulce Álvarez es directora de Granutec. Es una emprendedora dedicada al reciclaje de llantas y elaboración de productos amigables con el medio ambiente a partir de la materia prima como tal, que es la una llanta. Ha participado en concursos de emprendimiento como Clinetech, Challenge, Kia Motors de Mujer, Confío, Premium Entrepreneur y Enchúlame el Changarro, así como diferentes ponencias en universidades. Entonces, Dulce, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, te escuchas perfecto, Dulce. Ah, perfecto. Muy bien. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya estuve escuchando un poquito de las otras conferencias y pues bastante interesante. Pues nosotros igual nos dedicamos a esto del reciclaje de llantas y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, yo creo que primero que nada nos gustaría conocer exactamente qué es lo que, o sea, cómo lo hacen o de dónde nació, de dónde surgió esta idea. Claro que sí. Bueno, mira, nosotros somos una empresa familiar, ya llevamos bastantes años reciclando llantas. Desde principios más o menos como de los 80, reciclábamos la llanta y se sacaba por medio de procesos manuales para hacer lo que son huaraches de campesino y todo lo que era la, perdón, un poquito, todo lo que era para la industria del calzado. Ahora ya con los nuevos procesos mecánicos que implementamos podemos moler la llanta y a partir de todos sus componentes elaboramos los recubrimientos como lo son impermeabilizantes, pinturas y pues también tenemos otros procesos para realizar los pisos de caucho y todo lo que se elabora a partir de las llantas. Nosotros estamos en Estado de México, en Ecatepec, pero pues también tenemos servicio en otras zonas aledañas. Ok, y por ejemplo, tú comentas que es una empresa familiar. O sea, ahorita siguen siendo una empresa familiar, han involucrado a más gente. ¿Cómo ha sido como ese proceso de compaginar, de hacer crecer este negocio? Claro que sí. Bueno, pues complicado como todo. Nosotros empezamos la empresa con cinco o seis personas. Te digo, son maquinarias que destrozan la llanta y actualmente ya trabajamos 30 personas en la planta. Somos entre los que manejamos el equipo, cinco personas más. Y bueno, queremos crecer el proyecto a diferentes estados del país. Habíamos pensado primero en la frontera. Todavía tenemos pensado ese... Bueno, estamos trabajando en ese proyecto para que se replique en la frontera. Bueno, un poquito más acerca de nosotros. Como te comentaba, una vez que se separa toda la llanta, la recibimos por tres principales causas, que son la recolección de llantas por medio de centro de acopio, también la destrucción fiscal a empresas, y tenemos la destrucción fiscal. A ver, es destrucción fiscal. El centro de acopio y también la donación de llantas. Hay mucha gente que llega y nos pasa sus neumáticos ya en desuso. Una vez que ya se recibieron, se pasan a las maquinarias, que es la que la divide en los tres principales componentes, que serían el acero, la fibra textil y el caucho. El caucho es el principal componente con el que hacemos los impermeabilizantes. Ok. Dulce, pero, por ejemplo, tú cuando, bueno, tú eres la directora de Granotec, pero ¿cómo pensaste o en qué momento dijiste, bueno, quiero dedicarme a esto? O sea, quiero emprender. ¿En qué momento? ¿Qué te llevó o qué te orilló a tomar este paso a emprender? Claro que sí. Bueno, como te comentaba, la empresa familiar ya se dedicaba desde antes, pero en muy poquitos, había muy pocos productos desarrollados acerca de esto. Nosotros cuando salimos de la universidad, mi hermana y yo, vimos que se podía realizar con este tipo de componente, salía como un polvito, y nos pusimos a investigar qué se podían hacer, qué otros tipos de productos podíamos elaborar a base del reciclado de la llanta. Nos pareció y nos llamó muchísimo la atención el tema de los recubrimientos, porque es un producto que, aparte de que iba a ser ecoamigable con el ambiente, pues íbamos a poder ayudar a varias casas con un producto sostenible y por medio de economía, ¿no? Que fuera más económico. Entonces, pues nos pusimos a investigar cómo se podría elaborar los productos y pues ahora sí que hacer pruebas a base de pruebas y errores. También fue mucho de estarnos inscribiendo en incubadoras para que nos ayudaran a acelerar el proceso del producto, tanto como del producto como de la empresa, ¿no? Que básicamente lo primordial a lo que nos dedicamos es al reciclaje de la llanta y a la venta de la materia prima, como lo es el polvo, que es todo el proceso. Entonces, pues ha sido un camino largo, ya llevamos casi entre siete, ocho años dedicándonos a esto, pero desde antes ya se hacía de otras maneras más manuales. Y también los concursos nos han ayudado muchísimo a que esto se diera a conocer, a la difusión y pues que se conozcan un poquito más de los productos que se hacen en México y de los derivados de la llanta. Sí, sobre todo el... Yo creo que lo que mencionas acerca de las incubadoras, de meterte a proyectos, a concursos, o sea, toda esta parte le da como... le da más exposure al proyecto, ¿no? Al final de cuentas, porque pues es un proyecto nuevo, es emprender, que como comentábamos en un inicio, que pues que no es algo sencillo, no es algo que se da como de la noche a la mañana, pero con estas herramientas, con incubadoras, o sea, tocando esas puertas como tú bien lo hiciste, pues ha podido tener más alcance y ya tienes más de cinco años con todo este proyecto que al final fue algo familiar, que pues que ha crecido, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos a muchas personas conectadas que pues también están interesadas en esta parte del emprendimiento. ¿Cómo fue que armaste o cómo fue que se armó la empresa, o sea, la empresa como tal? ¿Qué fue lo que, o sea, buscaron a más gente? O sea, eran personas que estaban en tus familias, bueno, miembros de tus familias, se involucraron más personas, o sea, ¿cómo fue como ese proceso de traerte a más gente para que se sumara a este proyecto? Claro, bueno, más bien lo complicado fue este, como, te digo, siempre he sido empresa familiar, pero lo complicado ha sido más bien el poder seguir con los procesos, la maquinaria era totalmente nueva, aquí en México no, casi no hay de esa maquinaria, entonces yo veo que lo complicado fue como adaptarnos, sí, yo estaba buscando la palabrita, adaptarnos a los procesos que teníamos poder sacar a partir de ahí un producto porque éramos pioneros en eso y pues a partir de prueba y error fue que lo empezamos a hacer, actualmente te digo, en el proyecto trabajamos mi hermana, mi papá y yo y este, pues han sido varios errores en principio el proceso de la instalación de la maquinaria, luego pasamos a otro proceso que era el, que el producto quedara bien, que fuera un producto de calidad económico y que pues aparte fuera amigable con el ambiente, el, todo el suministro de las materias que fueran o nacionales o que no, no contaminaran más de lo que ya se estaba usando, ¿no? En el proceso han habido varias personas que nos han ayudado muchísimo, como te comentaba, el, los, los concursos, pues nos han dado mucha exposición afortunadamente y, este, un poquito de todo esto que se ha manejado, pues podemos recibir más llantas cada vez más por la venta de los productos. Aquí, este, Dulce, hay un comentario de Dafne, dice, mencionaba que el caucho es el principal de los elementos que se reutiliza, que hay del acero y la fibra, ¿en qué pueden reutilizar? Claro que sí, como lo dice súper bien, el caucho es lo que nosotros principalmente reciclamos, el acero aún todavía sigue en muchas investigaciones, pero en lo que nosotros hacemos con el acero es que lo mandamos a reciclar y a que se funda otra vez. Por ejemplo, en el tema de la fibra textil, se pueden hacer, hay muchos desarrollos que se están haciendo para hacer arrecifes o para hacer recubrimientos de aislantes, pero esa fibra textil todavía tiene investigación varias, la tenemos en una ¿cómo se llama? En una bodega y se está juntando para cuando se le encuentre el proceso, pero sí, ya hay varios desarrollos. Ok, este, bueno, si alguien tiene más preguntas, aquí también pueden ponerlas dentro de los comentarios. este, bueno, en el tema, en el tema económico, el tema, ahora sé que el tema económico al final de cuentas pues influye mucho para para emprender, ¿no? O sea, ¿qué tanto quizás, qué tanto necesito, qué tanto necesitaría en tu caso, ¿no? ¿en qué tanto necesitaste o qué tanta alianza tuviste tú que hacer, digamos, en este caso a lo mejor de las máquinas, de adquirir máquinas, de adquirir equipo? O sea, ¿cómo te fuiste haciendo de esta parte del equipo para al final echar a andar el negocio? Claro que sí. Bueno, yo creo, siempre he sido ferviente que se puede empezar desde cero, digo, hay que, para todo hay que trabajarle mucho, pero este, con las incubadoras nos ha ido muy bien. Te comentaba el tema de los concursos, si tienes un emprendimiento es fantástico que te metas a postular, en eso para que tu proyecto, no tan solo con dinero, sino sea conocido y a partir de eso puedan apoyarte bastante, no solamente con fondos económicos, sino también con mucha difusión, que a veces es lo que le hace falta más a los proyectos ecológicos, que no hay mucha difusión de esto, ¿no? Y más aquí en México. también nos comentaba, creo que estoy viendo ahí un comentario, que si cobramos por la recolección de las llantas, no cobramos, pero tampoco ya pagamos, actualmente en México había como la cultura de que se pagaban por las llantas en recepción, pero nosotros solamente las recibimos como centro de acopio y se otorga un manifiesto de destrucción, que quiere decir que tus llantas fueron recicladas, procesadas correctamente y se van a convertir en un producto amigable con el medio ambiente. Actualmente solamente recibimos las llantas en nuestra planta y pues la tenemos en el Estado de México, que sería el centro de acopio. Ok, hay otra pregunta, Dulce, que dice ¿qué incubadoras recomiendas? Claro que sí, Clean Tech Challenge es buenísima, las incubadoras de la UNAM, no sé si siga actualmente con lo de la pandemia operando Clean Tech Challenge, pero es uno de los, es como tal un concurso, pero también es una incubadora muy buena, la incubadora de la UNAM es buenísima también y bueno, esos dos son los que me parecen más buenos. menciona Dafne que también está en Ecatepec, que en dónde están exactamente ubicados. Claro que sí, estamos cerca de Metro Musquis, aproximadamente llegando a la R1, por ahí nos puedes encontrar o si le pones Granutec, luego, luego te direcciona a la planta, ahí es donde hacemos toda la recepción de los neumáticos. Sí, también de todos modos, pues les vamos a dejar, si quieres también nos puedes compartir tus redes sociales para que te puedan seguir y para que puedan encontrarte más fácil y ya ver de la mano, ver a detalle cuál es el trabajo que tú realizas. No sé si hay alguna otra pregunta o tú quieras comentar algo más, decir algunas palabras. Claro que sí, bueno, eso de los emprendedores a veces nos da como bastante miedo, ¿no? Si tenemos un proyecto ya sea amigable o lo que sea, nos da miedo arrancar, pero yo creo que lo importante de los emprendedores es una vez que ya tienes la idea, empezar de como sea, pero empezar. En el camino hemos tenido muchos errores, muchos tropiezos, pero lo importante es que han sabido, han sido a prueba de base y error, digo, nos ha ido súper mal, hemos tenido altas, bajas, muchas desilusiones, pero también muchos éxitos y creo que es lo bonito de emprender, que podemos aprender de la mano en la que vas creciendo con tu proyecto y que creo que a muchos de los que están aquí pues les ha pasado, ¿no? Que sus proyectos, aparte de lo que amas, tienes pasión y si tienes tu proyecto pues que vayas de la mano aprendiendo y creciendo con él. Entonces, pues que no les den miedo a emprender, hay que echarle muchas ganas y hay que trabajar mucho, hay que desvelarse, pero todo tiene sus frutos y pues es súper padre cuando ya tienes los, cuando recibes los frutos de todo tu trabajo. Mencionabas algo también muy importante sobre el fracaso, ¿no? Al final creo que hablamos todos del éxito, ¿no? Del éxito que puedes tener en hacer el proyecto, pero en esta parte del fracaso que bueno, que al final no es un fracaso como tal, yo lo veo desde ese punto porque estás logrando, estás haciéndolo para lograr algo, o sea, son lo que mencionas, son pruebas, son errores, pero lo que tú comentas, ¿no? De hacer algo y a lo mejor que no sale como lo esperabas, en este caso ustedes ¿cómo lo manejan? ¿O tú qué recomiendas? ¿Cómo manejar ese estado como de crisis, de fracaso? No me salieron las cosas como yo esperaba, el proyecto no está avanzando como yo esperaba, quizás, ¿cómo levantarme como para seguir diciendo, seguir intentándolo, seguir y no quedarme nada más ahí como de que ya, ya no lo logré, no lo hice bien y quedarme, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar ese fracaso para levantarte y para pues continuar con esto? Claro, bueno, bien importante, primero siempre como elegir a lo que te vas a dedicar, que ames a lo que te vas a dedicar y que eso sientas que vas a hacerlo para toda la vida, que te apasione, creo que eso es muy importante, la pasión por lo que hacemos es súper, súper importante, digo, yo estudié comunicación, nada que ver, pero cuando entré y vi los procesos que teníamos en la fábrica, desde chiquita yo los veía, pero entre los 20, 21 años de edad, me pareció increíble todos los procesos y más saber que hacíamos algo bueno por el medio ambiente, ahí fue cuando de verdad me nació el amor y dije, yo me veo dedicándome a esto toda la vida, me veo haciendo esto el resto de mi vida y creo que eso, a partir de eso, eso es lo que te hace soportar todos los malos tragos, que haya también bajas económicas, ha habido que bajan las ventas, ha habido accidentes, ha habido muchas cosas que hemos tenido que soportar, pero creo que si no lo amaras, desde ese primer momento pues está perdido todo, se van las ganas y en cualquier momentito que tengas un problema pues dan ganas de renunciar, entonces creo que lo importante es uno que te apasione el tema y dos pues que lo ames mucho. Sí, yo creo que eso es súper importante, amar lo que uno hace, porque sí, evidentemente el camino no está en línea recta, entonces tienes muchas cosas que, hay muchas cosas que pasar y no por esto no lo vas a dejar de intentar, al final de cuentas si es algo que te gusta, es algo que te apasiona, bien vale la pena soportar, si lo queremos llamar así, estos pequeños errores que al final de cuentas pues te van a llevar a algún, a ese proyecto, a esa meta que tú que tú estás buscando, tenemos otra pregunta, mencionan cómo, cómo estableciste tu modelo de negocios. Claro que sí, bueno justamente la aceleradora de Clean Tech Challenge nos ayudó mucho como a enfocar este, este tema del modelo de negocios, yo también a partir de, después de Clean Tech Challenge me inscribí a lo que era la maestría porque estaba todo como muy disperso, ¿no? Y te van haciendo más preguntas y más preguntas y más preguntas y después de los concursos que ha habido también los concursos que no nos ganaron, que nos dijeron no, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, entonces vas como jalando más el filtro a eso. Sí es muy importante estudiar e informarte súper bien del tema, bajar todo lo que haya de información, quiénes son tus competidores, tus principales clientes, a qué mercado te vas a dirigir, para enfocar todo a dónde debe de ir. Obviamente, pues en el camino miles de errores, ¿no? Pero creo que para empezar, o sea, un consejo sería meterte a una aceleradora, a un, sí, aceleradora que sea, que te puedan apoyar y ayudar con tu modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio es bastante sencillo, a partir de la materia prima, obtenemos, aparte, bueno, perdón, a partir del centro de acopio, obtenemos nuestra materia prima y sacamos utilidades de los, de la venta de los productos ecológicos, que es así como trabajamos parte de, parte de eso. También, por ejemplo, vendemos la materia prima por separado a otras empresas que se dedican a hacer recubrimientos ecológicos, que es otra entrada, si no es que las más fuertes aparte de la, de las materias primas. Pero, sí nos ayudó mucho, este, centrar el, sí nos ayudó mucho en la incubadora a centrarnos en ese tema y ver con qué producto íbamos a, a qué producto iba a ser nuestro fuerte, básicamente. Sí, ahorita que lo, ahorita que lo mencionas, de hecho, bueno, lo mencionaste hace un momento sobre el, el investigar y el sobre plantearte en sí, o sea, ponerte, a sentarte a plantear sobre todo el proyecto, ¿no? Porque mencionabas hace rato que, bueno, al final de cuentas, tú estudiaste otra, otra carrera, estudiaste la carrera de comunicación y, y bueno, estás en, en otra, como en otra área completamente distinta, completamente opuesta, pero qué importante, tú, qué importante está el, el aquí, el capacitarte, el, el investigar, ¿no? que no solamente lanzarte lo que comentaba, lo que hemos comentado, ¿no? No solamente lanzarte con la idea de que tengo esta idea, eh, aterrizarla de una manera, en este caso, bueno, tú, que, que, que te tuviste que capacitar y toda esta parte, ¿cómo, cómo fue como ese, ese proceso en el que dijiste, bueno, me quiero, eh, no me, mi, 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 lo que me, lo que me quiero dedicar es a esto, eh, esta parte como que de la ruta de, de aprendizaje para, para, para sentarte, para especializarte en, en algo que quizás no, no iba como, como tu perfil, que no iba quizás enfocado a, ¿cómo, cómo fue este proceso? Claro, pues, fue muy chistoso, eh, cuando estábamos en Clean Tech Challenge, que, eh, les digo que es el, el, la incubadora que les recomiendo más, porque, se, se me hace muy bueno, tú, cómo llevan todo el sistema, eh, estábamos en la final, y, pues, teníamos, obviamente queríamos ganar, ¿no? Eh, una de las preguntas, eh, que nos hizo el CEO, que es de Clean Tech Challenge, nos dijo, eh, ah, ok, está bien, todo está muy perfecto, todo está muy bonito, pero, este, y cuál es su huella de carbono, ¿no? Eh, pues, nosotros toda la vida hemos sido emprendedores, o empresarios, o yo como nicóloga, y, pues, desconocíamos muy, este, muy en el fondo, cuáles, cuáles son, en muchos términos ecológicos, ¿no? Que se manejan, entonces nos preguntó, ¿cuál es su huella de carbono como empresa? Eh, que, que, este, que producen, y, pues, ni por aquí nos pasaba esa pregunta, entonces, quedamos, creo, creo que quedamos en tercer lugar, pero justo fue por esa pregunta, que, yo decidí meterme a estudiar la maestría en, en, este, en, empresas autosustentables, y aprender un poquito más de todo este mundo, ¿no? Que es fascinante ya cuando te metes a él, eh, todo lo que puedes aprender, y todo lo que hacemos, que, que destruye tanto nuestro planeta, y ni siquiera sabemos, ¿no? Eh, desde, pues, ahí conocí gente, gente increíble, gente que sabe muchísimo, todo lo de, huertos urbanos, economía circular, empresas B, y te vas metiendo, te vas metiendo cada vez más en el tema, así fue como, nos fuimos metiendo cada vez a más concursos, y, pues, perfeccionando un poquito más, como lo decían, el modelo de negocio, nuestros negocios, aprendiendo un poco más a hacer mejor las cosas, para que, para que todo esto pueda salir bien, y el modelo de negocio funcione correctamente. Eh, nosotros, por ejemplo, al principio no teníamos, eh, el tema de la gente, ¿no? Eh, por ejemplo, perdón si me canso mucho, hace mucho calor, eh, no teníamos como muy centrado el tema de dónde iba a entrar, eh, la gente, en economía circular, y era imprescindible este punto, para que, para que toda nuestra empresa fuera, eh, sustentable, ¿no? Eh, y decidimos, eh, empezar a apoyar un poquito más a gente de escasos recursos, bueno, gente de, de nuestra comunidad, que, este, ya trabaja con nosotros ahora como operadores, se les apoya en el tema de sus escuelas, y metimos todo ese proyecto para tratarlo de hacer también lo más social posible, eh, ecológico, y pues que también una de las grandes, eh, ¿cómo se dice? Incógnitas que se tiene, es que, pues, ese ecológico es caro, ¿no? Y ese ecológico, eh, pues, debe de, de costarnos más caro, o, también tenemos, este, problemas con la entrada de utilidades, y claro que no, no está peleado, una empresa ecológica, pues, también debe generar utilidades para que pueda seguir funcionando, y es así como decidimos, este, bueno, más bien que se acopla todos los, este, los modelos, que es la utilidad, eh, la sustentabilidad, y pues también lo social. Sí, mencionas ahorita una parte muy importante sobre el, sobre el emprendimiento, y en este caso del, el producto, ¿no? Mucha gente, o muchos pensamos que el, el hecho de que sea, eh, ecológico, que sea algo amigable con el medio ambiente, tiene que ser, eh, forzosamente caro, o tiene que ser algo de difícil acceso, o tiene que estar muy lejado de, muy lejado de, 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 de mi adquisición, y, y no es verdad, o sea, al final de cuentas, eh, es cuestión también de, de, de querer, de querer, yo creo que también es cuestión de querer, de informarse, de sobre todo acercarlos, ustedes, nosotros, ustedes como, como emprendedores, también es cuestión de acercarlo, acercarlo a la gente, ¿no? Acercar a la, a la gente el producto, y mostrar, digamos, estos, estos, eh, compartir la visión que tienes como empresa, que al final de cuentas es el cuidado, eh, la preservación de nuestro medio ambiente a través del, de esta parte, ¿no? De, de hacer, de hacer materia prima, de cambiar, eh, las llantas, de, de darles un uso, y de, de acercarlo a la gente, ¿no? Es muy, es algo muy, muy común que quizás no, no nos ponamos a, a pensar, o quizás es, es como muy lejano para nosotros, bueno, ¿qué voy a hacer con, con, con las llantas? ¿Qué voy a hacer con, con esta materia prima? En realidad, pues no, no le doy, no le tengo un uso para darle, pero, eh, los emprendedores, y precisamente esta es la parte en, en, en el, en el emprendimiento, que es, que es la innovación, ¿no? Que es cambiar el, cambiar ese chip de, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, ¿qué puedo hacer con esta materia prima? Para, para darle otro uso, para darle un uso que sea amigable, que sea responsable, y que sea amigable con el medio ambiente, y al final, pues es una, es una idea, es una idea de innovación, o sea, que al final de cuentas nos, nos ayuda, que impacta, que genera un, que genera un impacto en nuestro medio ambiente, y pues que es muy aplaudible, entonces, bueno, pues este, en realidad también, muchas felicidades Dulce por, por este proyecto, porque al final de cuentas, cada, cada paso, cada acción que nosotros damos para, para cuidar a nuestro medio ambiente, en este caso ustedes, en este caso los emprendimientos, que son una parte primordial, porque es cambiar el, cambiar el, el concepto que tenemos acerca de, de producir, y de, y de vender, digamos, a la, a la gente, que hacer que su consumo sea muchísimo más responsable, que sea un consumo, este, que sea un consumo pensado, más que nada, seamos consumidores, con una conciencia, acerca de lo, de lo que estamos consumiendo, perdón, hay un mensaje, acerca de Ivonne, que dice, que si sabes de algún lugar, donde llevar telas, o ropa que sea, que esté rota o vieja, claro, sí, de hecho, este, bueno, una muy amiga mía, se dedica al reciclaje de telas, y a partir de eso, hacen todo el relleno para los sillones, entonces, ahorita, si quieren, les consigo el contacto, y con mucho gusto, les dejo el, el contacto ahí, por mensajito, este, y como decías, justo para, para continuar, yo creo que, uno de los principales retos, a los que nos hemos enfrentado, como emprendedores, y más, este, ecológicos sustentables, ha sido, el cambio de mentalidad, en la, en la gente, o en la sociedad, cuando nosotros empezamos, pues, todavía estaba como muy, muy renuente, todo, todo este tema, de productos ecológicos, porque, aparte de, tuvimos que competir, con un gran monstruo, que es, Comex, nos pasó muchísimo, yo tuve, bueno, tuve que empezar, desde cero, con las ventas, y, y regalar bastante producto, para que lo conocieran, para que la gente supiera, que era, un producto de calidad, que no por ser ecológico, también, este, iba, iba a ser feo, o les iba a quedar mal, entonces, este, pues, pues, sí la tuvimos difícil, en el tema de, de cambiar esa mentalidad, de, por ser ecológico, a lo mejor, este, pues, no es tan bueno, como el comercial, ¿no? Tuvimos que competir, con todas esas marcas, y, también, este, con la cultura, de, de que antes, se pagaba por las llantas, si se pagaba por ellas, porque se renovaban, y, y, pues, a partir de eso, ya, ya tenían otro tipo de segunda vida, pero, eh, por ejemplo, todavía nos siguen entrando muchas llamadas, de, de gente que quiere que le paguen sus llantas, porque existía esa cultura, entonces, este, pues, ha sido un poquito de los, de los retos que hemos enfrentado, el, por ejemplo, también, este, que el producto, los costos sean similares a todos los que están en el mercado, y la gente dice, ah, pues debe ser ecológico, debe ser igual, un poco más económico, ¿no? Sí, este, sí, lo, lo, bueno, reiterando lo que comentabas, un comentario nada más respecto a eso, sobre la, a la competencia, o sea, la competencia es, eh, en realidad, bueno, afortunadamente, en realidad, es, es, es de gran fortuna que ya hay empresas que ya también ya se están sumando a esta, a esta causa, ¿no? A esta causa del, del cuidado de nuestra, de nuestro planeta, a, a generar, a producir de una manera más consciente, pero bueno, al final de cuentas, también es un, es un reto, en este caso, para, para emprendedores, para, para pequeños y medianos emprendedores que, que, pues, que quieren hacer, que están haciendo su proyecto, y que al final de cuentas, es difícil, eh, es, es difícil, pero no imposible competir con, con grandes marcas, con grandes marcas que, pues, ya están establecidas, entonces, eh, me gustaría profundizar un poquito más en este tema, cómo, cómo, cómo le hicieron, o cómo es lo, cómo están haciendo, porque al final de cuentas, es algo que, que continúa, porque siguen saliendo nuevas marcas, siguen saliendo nuevas, eh, nuevos productores, nuevos emprendedores, cómo, cómo lidiar, o cómo, cómo competir, eh, con, con tu producto, con, con grandes empresas, o inclusive, otros emprendedores. Pues, muy difícil, este, bueno, pero uno de los principales, este, que yo te podría decir, que nos ha ayudado muchísimo, eh, colgarnos mucho del tema ecológico, a, ayudarnos mucho con eso, porque creo que es uno de los principales, este, fuertes que tiene nuestro producto, y resaltar mucho todas las propiedades que maneja, eh, por ejemplo, en el tema de todas sus propiedades, siempre manejamos mucho, eh, en nuestra imagen, eh, la, pues, la plantita con la llanta y todo eso, y cuidar sobre todo mucho la imagen ecológica que tiene el producto, decir que está hecho de llantas recicladas, porque justo como lo comentabas, tenemos bastante competencia, ya en impermeabilizantes, que hay muchísimos en el mercado, ¿no? eh, uno de los puntos que, que nosotros resaltamos es cuál es nuestro diferenciador, ya cuando nos pasamos a eso, pues, reducimos bastante, bastante todo lo que hay, porque en el mercado solamente hay como 10 marcas de impermeabilizante ecológico, entonces ahí ya es donde, pues, nosotros, eh, reducimos esa brecha de, de competencia, ok, ya con esos 10, ok, nosotros ahora, cómo vamos a resaltar este, nuestro producto, pues, con una imagen buena, eh, también, pues, tenemos siempre como muchas promociones, para que la gente se anime, para que impermeabilicen antes de lluvias, eh, ya ha entrado más a marketing y a redes sociales, pues, también le entramos mucho a, 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 como decía la compañera de, de la conferencia pasada, ¿no? Eh, las redes sociales nos ayudan bastante, eh, por ejemplo, también, eh, otra cosa que nos ayuda muchísimo, es ver, eh, en nuestras redes, y mostrar los procesos de cómo, cómo entra desde la llanta, que entra completa, eh, cómo se separan todos sus componentes, hasta cómo termina, eh, termina, este, ya el producto, si quieren, este, les comparto de una vez la red, por aquí, por si quieren ver alguno de los videos que hemos hecho, entra desde que va la llanta, hasta que terminamos el producto ya terminado, y empezamos a, a hacer los recubrimientos, entonces, eso le interesa mucho a la gente, y de eso hemos generado varias ventas, y varias alianzas con diferentes empresas, entonces, es un poquito de cómo nosotros nos hemos podido colar en el mercado, y pues ahora sí que competir con, con los monstruos que son, este, pues las grandes empresas, ¿no? Eh, que también, pues como todo, hay, hay diferentes, este, diferentes competidores, y diferentes gustos para todo, pero, este, sí, nosotros nos, nos ha ido bastante bien con, con, haciendo esos tres, este, esos tres procesos. Sí, lo, lo que creo que esta parte del, del diferenciador es muy, muy importante, porque al final de cuentas, pues no estás, eh, o sea, es un producto diferente, y si lo estás manejando de una manera diferente, o sea, es, es darle como ese, ese valor realmente de, de tu producto, o sea, no es, este producto no es, no es, no son los mismos, no son, no son los, los mismos productos, entonces darle ese valor, y sobre todo, eh, darle a conocer a la, a la gente, ¿no? En este caso, a, a tu público, a quien te consume, que, qué es lo que a ti te hace, qué es lo que a ti te hace diferente, qué es lo que a ti te hace el querer, el que yo, eh, consumidor te quiera, quiera adquirir tu producto, entonces, eh, eh, pulirlo, eh, pulir esta parte del producto, pulir el, el, el que me hace especial, el pulir este, todo, todo esta, todo lo que engloba al producto en sí, es muy importante, y valerte, como comentabas, acerca de las redes sociales, como lo habíamos platicado con, con Yossi, que nos habló sobre, esta parte de lo de las redes sociales, que también es muy importante, y sobre todo, a, en general, ¿no? En general, las redes sociales son muy importantes, para, para, para esta cuestión del emprendimiento, pero, darle como esa, ese plus, para que la gente, para que los conozcas, para llegar a más gente, para que la, para que más gente te conozca, y al final, si más gente te conoce, si más personas te consumen, es, es, eh, es, significa, eh, un mejor cuidado para nuestro ambiente, entonces, está, está súper bien lo que, el, el, el trabajo que tú haces, Dulce, no sé si, gracias, quieras, este, decir algunas palabras, antes de, o si alguien tiene más preguntas, antes de, de terminar. Sí, creo que ahí me preguntan, dónde estudié la maestría, eh, bueno, de hecho, todavía no la termino, eh, hice una pequeña pausa, porque sí, era, era bastante, como les comentaba, eh, tenía, teníamos todos, bueno, teníamos más bien toda la carga de trabajo, y en un momento fue, fue demasiado, sí la voy a terminar, estoy a la mitad, pero estaba estudiando en la Universidad del Medio Ambiente, que se encuentra en Valle de Bravo, eh, ahí hay muchísima gente que, que, bueno, tiene proyectos absolutamente de todo, y es bastante interesante, porque conoces a, a todos los agentes de cambio que te puedas, este, llegar a imaginar, es padrísimo, eh, la verdad, la experiencia de la UMA, yo, si lo pueden, si lo pueden hacer, se los recomiendo, y exactamente, justo ya habíamos pedido informes, ¿no?, para la, la, la maestría que es en línea, y pues, ahora todo, todo tiene que ser así. Sí, entonces, este, sí, sí, también, eh, bueno, también contestando a la, a la pregunta que hace, Alan, eh, la Art and Life University, también tenemos la maestría de comprendimiento, entonces, se van a abrir, eh, inscripciones en mayo, es también totalmente, eh, es totalmente en línea, tenemos, este, clases, eh, diferentes retos, también para que si estás interesado, pues, puedes, este, escribirnos, eh, para que te podamos dar informes acerca de la maestría, igual, este, eh, bueno, para, para cerrar todo, para cerrar todo este ciclo, para que, pues, al final, eh, lo que queremos es capacitarnos, y al final, lo, lo que te ayudó a ti, lo que te, lo que funciona, lo que te funciona a ti, fue como esa guía de, de cómo hacerlo, de cómo, de cómo lo, de cómo seguir el proceso, que al final, pues, no ha terminado, porque, pues, tú, tú continúas, ustedes, este, continúan creciendo, y, pues, van a seguir creciendo, van a necesitar más, eh, más, más personas, más gente, entonces, pues, nada, pues, muchas gracias, eh, muchas, muchas gracias, Dulce, no sé si alguien más, tenga alguna, otra duda, eh, sino ya, para cerrar con esta, con esta conferencia, me parece que no, bueno, no sé, Dulce, si tú quieras, eh, terminar con algunas palabras. Claro, eh, bueno, eh, pues, ya para cerrar un poquito, eh, creo que sí, uno de los puntos principales, es que, pues, sean como, ames lo que haces, eh, ya sea en emprendimiento ecológico, o como emprendimiento, cualquiera que tenga un emprendimiento, eh, dos, eh, el modelo de negocio es súper importante, eh, muchos emprendedores, casi la mayoría, si no es que todos, nos aventamos siempre a todo, y, y en el camino vamos formando el producto y el proyecto, ¿no? Que es básicamente lo que se hace, pero si puedes desde antes tener ya, como todo establecido con tu modelo de negocio, pues, acércate a todas las, este, incubadoras que puedas, trata de, de formalizar lo más que se pueda tu proyecto, para que te ahorres todos esos tropiezos que en el camino nos pasan a todos los emprendedores, y te puedes ahorrar bastantes dolores de cabeza, eh, y, y dos, una, ya sea producto o servicio, siempre es muy importante la imagen que, que manejes en tu producto, sea ecológico, o sea algún otro servicio, y, este, bueno, sería un poquito de, de lo que les podría yo compartir, muchas gracias por escucharnos, eh, y, pues, muchísimas gracias por la invitación. No, Dulce, a ti muchas gracias por, por compartirnos toda, toda esta, todo este proceso del emprendimiento, porque, pues, eh, a todos los que estamos aquí, pues, también queremos hacer, queremos saber cómo, cómo conocer más, conocer experiencias, y saber cómo podemos, como ya aventarnos, y hacer ese, ese emprendimiento, hacer ese agente de cambio que quiera emprender, a través de la sostenibilidad, y muchas gracias Dulce por, por esta plática.